¡Qué rico saludarlos a todos ustedes! Tres minutos dedíquenle a Dios en este día. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue jurado, sépan ustedes y sépan todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué hermoso ver este texto de hoy! Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y es lo que hoy quiero que reflexionemos. El Pedro antes de la resurrección, el Pedro que estaba con una empleada, el Pedro que estaba en el momento de la crucifixión de Jesús, no aparecía por ningún lado. Era un Pedro lleno de miedo, lleno de temor. Cuando le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? Él lo negó, salió corriendo, salió huyendo, lleno de pánico. Y eso es lo que observamos en ese Pedro. Pedro, ahora vemos otro Pedro, el Pedro lleno del Espíritu Santo. Un hombre dispuesto a hablarle a los jefes, a los ancianos, a los que realmente tenían poder de meterlo a la cárcel, a los que lo podían condenar e incluso lo podían hasta crucificar como hicieron con Jesús. Y, ¿sabes? No tiene miedo de hablarles, no tiene miedo de responder las preguntas, no tiene miedo ni dudas de argumentar lo que él está viviendo y experimentando, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿Sabes? Pedro argumenta, sépanlo ustedes, sépanlo todo el pueblo de Israel. Es decir, observemos las dos características, el Pedro sin espíritu y el Pedro con espíritu. El Pedro sin espíritu es el Pedro anclado con miedo, con temor, con dudas, lleno de inquietudes, escondido. E incluso en otra parte del Evangelio nos narra claramente que después de la muerte de Jesús le dice, vamos y regresemos de nuevo a pescar. Como que todo se acabó. Todo esto se acabó. Ese es un Pedro sin espíritu. Pero aquí vemos todo lo contrario, lleno del Espíritu Santo. Es decir, convencido, seguro, capaz, se enfrenta, responde, argumenta, es un hombre valiente, un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, todo esto para que usted y yo comprendamos qué Pedro estoy siendo en mi vida. el Pedro sin espíritu o el Pedro con espíritu. El Pedro sin espíritu, ya lo sabemos lo que hace, huye, se ancla, se queda ahí, tiene miedo. El Pedro lleno del Espíritu enfrenta la realidad, enfrenta la vida, enfrenta las consecuencias, las argumenta. Ahora, esta pregunta es para ti, quien me está escuchando en este momento. ¿Eres como ese Pedro sin espíritu o estás viviendo tu vida como ese Pedro con espíritu? Es decir, el Pedro sin espíritu está anclado en ese pasado, en esa vida temerosa. El Pedro con espíritu trasciende y esa es la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu de Dios y una persona que vive sin el Espíritu de Dios. Aquel que está viviendo sin el Espíritu de Dios está ahí anclado en el pasado, anclado en su vida, no puedo, no soy capaz, esto es imposible para mí, no puede ser que esto me sucedió, estoy sin espíritu. Si eres de los que tienes el Espíritu de Dios, hay trascendencia en tu vida, hay avances, no te quedas en ese pasado, no te quedas mirando lo que sucedió, trasciendes, te enfrentas, sigues adelante y esa es la gran diferencia entre una persona con espíritu y una persona sin espíritu porque el Espíritu de Dios nos lleva a trascender, el Espíritu de Dios nos lleva a avanzar, el Espíritu de Dios nos lleva a superar las adversidades, el Espíritu de Dios nos lleva a seguir adelante, que falleció un familiar, que tuviste una enfermedad, que pasó una crisis, que pasó una situación, no estás anclado en ese pasado, no estás diciendo yo no soy capaz, no es posible, no puedo perdonar esto, es que se me fue, yo sin él no puedo vivir, esos son argumentos cuando no tenemos el Espíritu de Dios, pero cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios seguimos adelante, seguimos caminando, donde vemos al Pedro sin espíritu reclamando y diciendo yo no sé, es posible, él le está diciendo eso, está viviendo de esa manera, pero cuando tiene el Espíritu no se queda mirando el pasado, trasciende, se enfrenta, confronta, analiza, sigue adelante, donde vemos a Pedro dándose golpes de pecho porque había negado a Jesús, donde vemos a Pedro renegando, insultando, es que yo no estuve el día de la muerte de Jesús, yo lo abandoné, no, no hay sentimiento de culpa porque simplemente empezó una nueva realidad, trascendió, siguió adelante, no se quedó pensando en lo que no había hecho, sino en lo que puede hacer de aquí en adelante y esa es la invitación que hoy quiero hacerte, si tienes y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, desde el día de nuestro bautismo, desde el día de nuestra confirmación recibimos ese Espíritu de Dios, cada vez que comulgas recibes esa fuerza de Dios en tu vida y sabes, tienes ese Espíritu para trascender, no para quedarte, quien tiene el Espíritu trasciende, quien no tiene el Espíritu está anclavo en su pasado, revisa tu vida hoy y pregúntate, ¿estás lleno del Espíritu o estás lleno de miedo y de temor? Si tienes el Espíritu por más difícil, albersa y dura que ha sido la situación, puedes trascender y seguir adelante, no me digas, no digas que no tienes el Espíritu porque sé que lo tienes en tu vida, si estás bautizado y has recibido tu primera confirmación y a la vez estás comulgando, tienes el Espíritu que trasciende y la fuerza de Dios, quien tiene el Espíritu trasciende y no se ancla en el pasado, no se ancla en el pasado, si tienes el Espíritu de Dios, puedes trascender a la adversidad y situación difícil de tu vida, trasciende, no te quedes allí en el pasado, a todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te bendiga. Amén.